Gobernación del Beni Alex Ferrier, gobernando con las provincias Cero violencia, cero violencia sexual porque eso es realmente lo que nosotros como venianos queremos Agradecer a nuestro gobernador porque también ha permitido que se... La realización de este taller, la unión hace la fuerza y podremos combatir la violencia en cada uno de nuestros distritos Con los lineamientos que estamos recibiendo en estos tres días de taller Nos permitirán ya ejecutar y trabajar con la prevención y terapia correspondiente con los niños, adolescentes Las defensorías puedan también realizar un trabajo óptimo con conocimiento Y que sea provechoso en forma positiva en estos talleres El trabajo que estamos realizando ahora en coordinación, apoyando en realidad a la gobernación del departamento del Beni Particularmente a su servicio departamental de gestión social Es para impulsar el funcionamiento del centro especializado de prevención y atención terapéutica Para víctimas de violencia sexual que sean niños o niñas en el departamento Entonces estamos realizando justo hoy una actividad de capacitación que va a durar hasta el día miércoles Para fortalecer a las defensorías de la niñez y adolescencia en todo el departamento En el desarrollo de acciones de prevención con niños, con padres de familia, con maestros y con la comunidad Y para que puedan ellas tener una estrategia, una metodología clara para hacer una prevención de la violencia sexual Del abuso sexual en todo el departamento Bueno, esta experiencia ha sido tan buena que nos están enseñando a todas las defensorías De cómo prevenir el abuso sexual de los niños y niñas de la adolescencia Que vivimos en nuestro departamento como también en nuestros municipios Y la experiencia tan grande que llevamos es de trabajar coordinadamente con nuestras autoridades En nuestros municipios y con los directores y profesores de los colegios también De niños y niñas y adolescentes también Para que esto sea prevenido primeramente Gobernación del Beni Alex Ferrier, gobernando con las provincias